Gavilán Yellow, apasionada por el séptimo arte, que la llevó a usar como compañera a la cámara fotográfica, lo que significó el principio de una carrera que hoy se plasma con su primera exposición individual, Murano. Yellow ha realizado exposiciones fotográficas colectivas en espacios como el Centro de Arte Fotográfico Saúl Serrano en Polanco, en la Ciudad de México. Ha colaborado en festivales de cine como el Festival Gifa del Museo de Louvre y el Festival de Cine Kinoqui. Se llama Murano porque todas estas fotos son fotos de agua, tomadas en distintos lugares, pueden ser ríos, lagos, mar, albercas, pero todas están vistas de una manera un poco abstracta, como que trato de que la figura o lo que se ve no se entienda perfectamente o muy definidamente. Y entonces, ya teniendo, digamos, toda la colección, armando la exposición, me di cuenta que me recordaba mucho, bueno, la verdad es que alguien me dijo, oye, es que esto me recuerda al vidrio soplado de Murano. Y entonces me gustó muchísimo la idea, yo he tenido la oportunidad de ver las artesanías de Murano y me encantó. O sea, siento que hay una analogía muy fácil de establecer entre este vidrio que se está derritiendo y que después se fija, y esta agua que también está capturada en un momento fijo. Una buena fotografía es algo que te va a contar una historia, y al final cuando empiezas a comprar una película es cuál es la historia. Y sí, digamos, obviamente tiene que ir más allá de lo anecdótico, pero sí te tiene que relatar algo. Al final el título puede ayudar con eso, las sensaciones, las texturas, pero al final a cada persona le va a contar una historia distinta, pero sí hay una historia. Hay unas que son más sensaciones, siento que es más trazos de emociones, nada más te pasmas y sientes la fotografía. Y hay otras que siento que sí, digamos, te hacen circular adentro de la imagen y te cuentan una historia. Y dices, bueno, esto está fundido, esto está oscuro, ¿por qué esto está por acá? Hay unas que están tomadas en México, por ejemplo, The Rock of Life, La Piedra de la Vida, y hay otras que están tomadas en distintos lugares. Tengo en el mar Báltico, que tenía el agua muy especial, porque ahí la luz es blanca totalmente, entonces eso fue impresionante. Hay unas que fue en una alberca, muy simple, y hay otras que fue, tengo esas dos, están en Estocolmo. Un poquito de distintos lugares. La fotografía la escribiría... Porque mucha gente cree que es como la magia de capturar el momento, pero yo creo que es muchísimo más, porque se puede explorar mucho más, y digamos que ligando a la segunda pregunta, cómo describiría mi trabajo, diría que es como una exploración del medio. Me encanta, obviamente, capturar el momento, digamos, este, lo que le llaman el momento preciso en la fotografía, pero también me gusta mucho, digamos, llevarlo más allá, y bueno, que ya lo han hecho fotógrafos, pero me gusta jugar con eso, ver hasta dónde puedes llegar, si barras los colores, si los reflejos de luz, en vez de usarlos para delimitar una figura, si los usas para crear ruido. Entonces, diría que la fotografía es un medio que todavía tiene muchísimo que dar, muchísimo que experimentar, y eso es algo que me gustaría decir que yo busco con mi trabajo. Las 17 piezas realizadas por la fotógrafa mexicana serán exhibidas en la Galería Agua Fuerte hasta el 20 de agosto. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.